Bienvenidos y bienvenidas a esta clase sobre tipos de etnografías. La etnografía es la descripción de la cultura de una comunidad. Una descripción de tipo cualitativo que observa a una comunidad de manera orgánica, es decir, como un cuerpo en donde las partes integran este cuerpo, en donde todas las partes de una cultura, creencias, normas, prácticas, gastronomía, comportamientos, rituales, son parte de un sistema. Entonces, la etnografía permite entender una cultura mediante su descripción detallada, mediante la observación de un gran número de aspectos de esta cultura, datos que son procesados para luego entender y describir a esta cultura hasta llegar a elaborar como modelos y teorías que describen a la cultura. La etnografía existió en muchas culturas desde la época clásica, inclusive desde la época romana existían formas de etnografía y en otras civilizaciones existieron etnografías, en el sentido de textos que describen la cultura de comunidades. En América Latina hay que considerar que con la colonización, con la conquista, con la construcción de un sistema colonial, hubo una producción bastante fuerte de textos etnográficos, es decir, los conquistadores, los misioneros, los exploradores, los oficiales de la corona, empezaron a redactar muchos textos que describían las culturas locales, a los indígenas, las características, religiones, el número, facciones, actividades a las cuales se dedicaban, actividades agrícolas, actividades pastoriles, objetos, viviendas, y así tenemos una producción etnográfica que estaba finalizada a la colonización. Era una producción etnográfica que se producía dentro del marco de la colonización, es decir, el poder necesitaba conocer las características de los pueblos indígenas para dominarlos. Tenía que conocer características sociales, culturales, económicas para mejor organizar la estructura del poder, para enviar oficiales, para enviar soldados, para reducir a grupos indígenas, para enviar misioneros, para erradicar religiones que no eran permitidas según la ortodoxia católica. Entonces, durante la época de la colonia, tenemos una etnografía que está finalizada a la conquista, a la colonización. Como dice el número 3, es en el siglo XIX que nació la etnografía en el sentido moderno, es decir, la etnografía como una práctica, como un método que nació dentro de la antropología, como una herramienta para conocer culturas diversas. Una herramienta que inicialmente se creó y fue aplicada a comunidades pequeñas, aisladas, que tenían cierta homogeneidad cultural. En ese contexto, nació la etnografía como un método que fue descrito por los primeros antropólogos y sobre todo por Malinowski en la introducción de su obra, Los Argonautas del Pacífico Occidental. Podemos identificar tres tipos de etnografía. La etnografía no profesional, que es la etnografía propia de todos aquellos que a lo largo de la historia produjeron textos etnográficos, descripciones de la cultura, de comunidades, que sin embargo, fueron realizadas para cumplir con funciones de evangelización, con funciones de colonización, es decir, una etnografía realmente no profesional, pero que en sí sí tiene un carácter etnográfico. Pero este carácter etnográfico mezcla elementos coloniales, es decir, visiones sesgadas de las culturas, visiones estereotipadas, visiones muy simplistas de las culturas indígenas, porque justamente un misionero tenía una visión sesgada cuando quería colonizar, cuando quería convertir, cuando quería cristianizar a los indígenas, veía a los indígenas desde esta perspectiva, entonces descalificaba a las culturas indígenas o las describía en función de la cristianización. Por ejemplo, decía que los indios eran demoníacos, que practicaban una religión que era la religión del demonio, y eso servía como para que el etnógrafo y el misionero se sintiera como autorizado a realizar la cristianización. En cambio, en la etnografía clásica, que es la etnografía que nació dentro de la antropología en las primeras décadas de la antropología, es la etnografía que problematiza metodológicamente la etnografía. Seguramente, es en la introducción de los argonautas del Pacífico Occidental de Malinowski que encontraba una reflexión metodológica sobre la etnografía, es decir, como una crítica, una reflexión sobre los problemas de la etnografía. Ahí tenemos, entonces, una etnografía profesional porque hay una reflexión, una problematización de un método etnográfico, un método pensado propiamente dentro de una ciencia. Entonces, como sabemos, toda ciencia debe de tener un método científico, dentro del método científico debe de contar con una técnica de investigación que para el caso de la antropología es la etnografía. Entonces, con la antropología clásica tenemos una etnografía clásica, es decir, una problematización, una reflexión sistemática sobre el concepto de etnografía. Hoy día tenemos, en cambio, una etnografía contemporánea, una etnografía que procede de toda una tradición etnográfica no profesional, de otra profesional de los primeros antropólogos y que ha absorbido de todas estas tradiciones una manera de trabajar etnográfica que hoy se aplica a diferentes contextos. vamos, entonces, a ver algunas características de la etnografía, la etnografía contemporánea. Sujetos de la etnografía, es decir, a quién estudia la etnografía, pueden ser familias, grupos, comunidades, instituciones, por ejemplo, en el caso local, una comunidad rural, una comunidad indígena en algún lugar de este país, unas familias o una familia de un sector, de un barrio, algunos grupos específicos, por ejemplo, grupos de inmigrantes venezolanos, instituciones, por ejemplo, el patronato municipal, es una institución donde se reúnen un tipo de personas que tienen cierta característica. Es ahí que hoy día se va a aplicar la etnografía pensada, nacida para otro contexto, ahora, desde las ciencias sociales, desde el trabajo social, desde la antropología, la etnografía se realiza en estos contextos que son los contextos del mundo en el cual estamos viviendo. Número dos, estudia el grupo en acción la vida cotidiana en su contexto. Este concepto deriva directamente de la visión clásica de la etnografía, de la visión de aquellos antropólogos que realizaban la observación participante, que realizaban estadías de mucho tiempo en comunidades lejanas y se quedaban durante mucho tiempo en estas comunidades. Lo que se aprende, lo que se aprendió de estas experiencias es la dimensión de observar una cotidianidad, porque ya no existe, digamos, un salto como se podía hacer hace un siglo de una cultura a otra, con una grandísima separación espacial, temporal, sino que estudiamos grupos internos de la sociedad. Lo que podemos hacer, como hacían antropólogos del pasado, es estudiar la vida cotidiana de estos grupos. Y hay profesionales que tienen un acceso privilegiado, por ejemplo, trabajadores sociales con un acceso a comunidades, a familias y a grupos, pueden entonces quedarse en estos grupos sociales y pueden observar la vida cotidiana porque son los trabajadores sociales que deben de dar servicios, atención a determinados grupos. Día a día se va a acumular una gran experiencia de la observación, observación de comportamientos, observación de mentalidades, de un montón de aspectos que la vida cotidiana expresa a un observador. Número tres, estudia significados e interpretaciones que los individuos atribuyen a las acciones. El concepto de significados y de interpretaciones deriva directamente de reflexiones de antropólogos, reflexiones que han realizado a partir de experiencias etnográficas. Pensemos, por ejemplo, a Clifford Geertz, a su estudio de la cultura balinesa que lo ha llevado a formular un concepto de cultura como tejido como texto que el investigador debe de desarmar, debe interpretar, debe ver dentro de este tejido que es la cultura, los diferentes hilos. Cada hilo tiene su significado, es un símbolo, es decir, es un objeto que tiene un color, que tiene una forma, pero que significa algo. Así son las culturas, así son las comunidades que tienen subculturas dentro de una vida cotidiana. Entonces, digamos, aquí tenemos la experiencia, la herencia de la etnografía, la experiencia de antropólogos, etnógrafos del pasado, pero también la experiencia de etnógrafos de la época colonial que nos enseñaron y tenemos como una técnica de investigación que podemos rescatar, pero también comprendemos los errores del pasado, aprendemos a evitar estigmatizaciones, aprendemos a evitar usar la etnografía como herramienta de poder, sino que la usamos para estudiar una comunidad y cada día más se usa la etnografía para cooperar al desarrollo de comunidades que tienen determinadas problemáticas de diferente tipo ambiental, social, esta un poco la tarea de la antropología aplicada, la tarea del trabajo social, de la sociología y de otras ciencias sociales y de otras profesiones que buscan estudiar una realidad que tienen sí un conocimiento teórico que le permite analizar estudiar una realidad desde un enfoque etnográfico, es decir, con una observación participante, pero todo esto está finalizado a encontrar soluciones a problemas. Entre otras características de la investigación etnográfica, como dice el número aluno, se trata de un proceso de investigación flexible, otorga al investigador la posibilidad de empezar con algunos planteamientos y eventualmente cambiarlos en el proceso, es decir, que el investigador tiene que trabajar de manera detenida con un compromiso de verdad profundo con la comunidad que va a estudiar y este compromiso le permite permanecer en esa comunidad de manera flexible, en el sentido que puede modificar varios aspectos de la técnica de investigación de la manera con la cual va a recolectar los datos, puede cambiar interlocutores, puede participar en diferentes actividades de la comunidad, conversar con diferentes personas, tener varios informantes claves, etc., etc., es decir, es una técnica de investigación flexible que el investigador, el profesional puede adaptar, puede repensar, reorganizar cada vez según lo que va hallando, según cómo las cosas se van dando, debe también de improvisar ante acontecimiento, ante cualquier tipo de acontecimiento que se puede manifestar dentro de una comunidad, puede ser un evento, un evento desde un matrimonio hasta un asesinato, en fin, lo humano es extremadamente complicado y diversificado, el investigador debe adaptarse a la complejidad del humano, a la complejidad del devenir histórico, debe adaptarse para poder realizar su etnografía, para observar, en realidad observando, va moldeando la técnica de investigación, las varias aristas de opciones que tiene para conocer la comunidad, como dice el número al dos, no se trata de un estudio cuantitativo y esto es bastante obvio porque como sabemos el estudio cuantitativo es el estudio estadístico que trabaja con números y que desde la técnica de investigación se manifiesta en las encuestas básicamente y en cambio la etnografía es una técnica absolutamente cualitativa y que requiere entonces todo otro tipo de impostación del trabajo de la investigación manera de pensar los rasgos que va a tener la investigación requiere entonces otra aproximación epistemológica al problema que se va a investigar obviamente dependiendo de cómo dónde y por qué se está usando la técnica de la etnografía otro punto importante el numeral 3 la etnografía no produce datos representativos es decir los datos que yo obtengo en una familia en una comunidad y en una institución en realidad solamente me sirven en aquella familia en aquella comunidad explican solamente aquella realidad y no otras no puedo generalizar lo que yo conozco no me sirve no es algo representativo de otra comunidad si yo estudio una familia que tiene dinámicas muy particulares de aquellas familias no me sirve para conocer todas las familias de una comunidad para conocer todas las familias de una comunidad tengo que usar otro método de investigación quizás otra técnica de investigación para poder conocer a otras realidades entonces la etnografía permite una aproximación particularista es decir una aproximación que se limita a la unicidad del objeto que yo estoy investigando lo que puedo decir solamente se va a limitar a ese objeto de estudio que sea una comunidad una familia una institución pero no voy a obtener datos que puedo generalizar para toda una ciudad para todo un país en cambio otras técnicas de investigación como la encuesta tienen como una mayor capacidad de conocer poblaciones más amplias pero claramente la etnografía da otro tipo de dato cualitativo que tiene una riqueza y una profundidad muy diferente del dato cuantitativo con respecto al papel del investigador en la investigación etnográfica aquí tenemos claramente la herencia de los tipos de investigación no profesional del tipo de etnografía clásico las tradiciones antropológicas tanto las modernas como las pre antropológicas porque la característica principal del etnógrafo del investigador etnógrafo es la convivencia con la comunidad es importantísimo convivir con una familia con una comunidad obviamente tenemos que adaptar este concepto a la realidad en la cual estamos viviendo no es posible convivir con una familia es muy difícil pero hay que ver la forma de tener un acercamiento de tener una aproximación cotidiana si no es cotidiana es periódica en fin tenemos que trabajar con lo que tenemos si puede por ejemplo convivir con una comunidad si si un trabajador social todos los días frecuenta la comunidad es una forma de convivencia si está trabajando en aquella comunidad es una forma de convivencia entonces hay que ver un poco qué significa este concepto de convivencia cuando repito no estamos en la situación de los antropólogos de hace ciento cincuenta años que convivían tres años con una tribu de Oceanía estamos en otra realidad pero podemos aprender de la herencia de la observación participante de la convivencia no son ideas son conceptos que permiten que rescatan la importancia de una experiencia que se adquiere con el tiempo factor tiempo es fundamental por eso que se habla de convivencia significa compartir tiempo con la comunidad con la familia que se entiende analizar que se entiende describir también es importante adoptar los estilos de vida y esto tiene fundamento dentro de la observación participante que es justamente la técnica clásica de la etnografía clásica significa adoptar estilos de vida de la comunidad que queremos observar esto es para tener un acercamiento íntimo compartir momentos rutinas diarias comidas momentos de trabajo momentos comunitarios como festividades etc etc eso significa un poco adoptar el estilo de vida o compartir por ejemplo los medios de transporte con una comunidad porque eso te permite tener un acercamiento a la cultura de una comunidad para poder describir profundamente entrar adentro de la comunidad es la estrategia del etnógrafo que puede moverse de escenario a escenario de sujeto a sujeto para entender lo global para comprender este número al tres debemos de regresar a un concepto que ya se ha visto el concepto de la etnografía que busca analizar de manera orgánica una cultura es importante como ya se ha dicho pensar la metáfora del cuerpo en el cuerpo humano todas las partes son diferentes pero no son del todo autónomas porque están conectadas las unas funcionan en relación de las otras es así que se da la estrategia del movimiento libre dentro de un sistema de una cultura pensada como sistema pensada como cuerpo donde las personas integran este sistema donde yo no puedo solamente observar a una persona sino que tengo que comprender el contexto tengo que observar también a las demás personas que componen una familia que componen una comunidad tengo que tener una visión entonces del grupo como sistema como un cuerpo y el etnógrafo debe de moverse si bien debe adoptar los estilos de vida si bien debe de convivir con la comunidad también debe usar la estrategia del movimiento libre debe tener la suficiente libertad para poder conversar con los unos y con los otros para moverse de un escenario a otro para participar en un ritual y en otro ritual debe tener además mucha delicadeza para evitar meterse en conflictos conflictos puede haber en comunidades familias entonces de ahí viene también la problematización de cómo moverse dentro de un contexto que puede ser conflictual cómo aplicar la convivencia adoptar estilos de vida por ejemplo en una familia que tiene un problema de violencia cómo moverse con la estrategia del movimiento libre porque esa estrategia te permite entender lo global lo global de un grupo entendido desde una perspectiva orgánica lo global sería lo total y no solamente las partes número cuatro observar prestar atención y registrar todo con extrema precisión esa es una tarea importantísima del etnógrafo todo investigador se puede arrepentir de haber perdido dejado escaparse datos siempre hay que registrar todo con grabadoras con cuadernos con lo que sea sin dejarse escapar obviamente grabar con el consentimiento de las personas que estoy grabando o sea no hay que cometer delitos sino que respetar tanto la ética como la ley pero la idea justamente es almacenar toda la información que obtenemos de diferentes fuentes escritas orales documentos periódicos testimonios que me dan las personas con las cuales estoy trabajando número cinco aprendizaje la lengua o códigos eso que significa significa que si van a trabajar en una comunidad de pescadores hay que aprender cuáles son términos rituales conceptos cuál es la rutina de esa comunidad porque por la vida por la profesión de la pesca la vida de la comunidad se acopla a la pesca por ejemplo una comunidad de pescadores una comunidad rural son los hombres que van a pescar y la mujer se quedan solas en su casa entonces cada grupo mujeres y hombres va a adoptar comportamientos que son propios de esa comunidad ahí tengo unos códigos unos comportamientos que yo tengo que observar tengo que aprender para descifrar y entender comportamientos no es lo mismo una mujer de la ciudad de Manta de una familia que en donde tanto hombre y mujer trabajan como una mujer de una comunidad por ejemplo rural no sé Liguiki donde el hombre es pescador la mujer se queda en la casa son vivencias completamente diferentes la diferencia la encontramos en la comunidad diferente en la cual cada sujeto se inserta tienen pautas comportamientos modelos tienen relaciones totalmente diferentes ahí se da entonces una diferencia que la etnografía te permite comprender gracias a una convivencia gracias a una observación detenida y el aprendizaje de códigos que son propios de aquella comunidad cuál es el papel del investigador en la investigación etnográfica número uno puede profundizar en la exploración de la cultura y plantear preguntas más complejas es decir es una técnica la etnografía es una técnica de tipo cualitativo entonces puede profundizar en explorar algunos aspectos de la cultura claro con un equilibrio es decir se requiere una gran habilidad del etnógrafo y plantear preguntas cada vez más complejas eso depende un poco de la habilidad de la preparación de la formación profesional de la persona que está realizando la etnografía porque no es lo mismo un historiador que estudia la comunidad rural la parroquia rural de San Mateo que un trabajador social o que un sociólogo tienen enfoques diferentes una formación diferentes conocimientos diferentes que adaptan a la observación que van a realizar entonces ahí entramos un poco en el campo de la objetividad en conflicto con la subjetividad del conocimiento científico conocimiento científico que puede ser condicionado por cierta subjetividad pero lo importante justamente es tener un método aclarar este método respetar digamos las normas de la investigación científica que consisten en explicar claramente cuál es el método adoptado para luego poder profundizar en la exploración de una cultura y plantear unas preguntas dentro de un esquema de un método que tiene su racionalidad que tiene su coherencia otro aspecto importante de la etnografía que se aprendió de la etnografía de tipo clásico es el papel de los informantes clave es decir personas líderes de comunidad el abuelo en una familia personas o una tía personas que tienen un conocimiento que ofrece bastante información de calidad al etnógrafo de acuerdo entonces ahí depende justamente por la habilidad del etnógrafo que debe tener una capacidad una inteligencia realmente el tema de la inteligencia etnográfica que le permite observar una determinada comunidad para obtener las informaciones que requiere con respecto a las técnicas etnográficas son varias es decir tenemos una macro técnica que es la etnografía pero la pregunta es que significa concretamente o sea como como se hace está bien con la convivencia con la observación participante pero también hay otra manera por ejemplo tomar notas de campo tener un diario de campo donde día a día se va apuntando los acontecimientos como una crónica y eso es importante porque vamos a tener como una memoria esto se puede realizar también con fotografías fotografías que se comentan con lo que va aconteciendo lo que va sucediendo y tengo como dos perspectivas sobre un mismo evento y tengo una una cronología que se expresa con dos medios el visual y el textual número cuatro experiencias autobiográficas es decir el etnógrafo que con su experiencia con su convivencia con el meterse en la comunidad tiene un conocimiento sobre lo que está aconteciendo en aquella comunidad y tiene mucho para contar sobre todo anécdotas lo anécdotico es fundamental en la etnografía porque lo anécdotico como por ejemplo atestigua experiencias de grandes antropólogos como Clifford Geertz por ejemplo en su texto sobre la riña de gallos y lo anécdotico tenemos un montón de informaciones que nos hablan de una cultura de comportamientos de creencias es la experiencia autobiográfica también hay que hacer grabaciones filmaciones como se dijo cuidando lo que es el respeto de las normas y de principios éticos también guías de interpretación de la información número siete son fuentes de carácter bibliográfico libros textos por ejemplo el libro la interpretación de la cultura me va a servir para descifrar una cultura eso depende justamente por la formación del autor por sus gustos académicos por su enfoque se trata de escoger un autor que se acerca mucho a la sensibilidad de una persona por ejemplo si quiero estudiar la fiesta de San Pedro y San Pablo en Montecristi decido usar el libro cuyo título es La invención de la tradición que es un clásico según el cual las tradiciones son un invento se cree que la tradición es algo que tiene toda una historia en realidad según este texto la tradición es algo inventado construido socialmente y se explica desde la sociedad entonces es un texto con el cual yo comparto que creo que está tiene una fundamentación una propuesta interesante para comprender la fiesta de San Pedro y Pablo y ahí tengo una guía de interpretación de la información que requiere todo tipo de investigación etnográfica por lo cual es importante tener hay dos conceptos que son fundamentales en antropología en las ciencias sociales y en etnografía lo que se dice emic y ethic se relacionan con la manera de descifrar de interpretar una cultura emic se enfoca en las explicaciones y significados locales etic enfatiza las explicaciones y categorías del etnógrafo es decir emic significa ponerse a escuchar una cultura una cultura que expresa en un idioma un concepto sobre un problema social por ejemplo como en la comunidad de Jaramillo se habla de el consumo de alcohol con que términos se expresa este momento de compartir con que términos con que terminología con que expresiones el etnógrafo debe de apuntar estas expresiones para obtener una perspectiva emic es decir de como los comuneros los etnografiados viven esa experiencia pero también hay otra perspectiva que es la etic que consiste en significar como el etnógrafo maneja conceptos que aprendió de textos por ejemplo estaba comentando el libro la invención de la tradición si yo voy a Montecristi y voy a hacer una entrevista a alguien sobre la fiesta de San Pedro y Pablo probablemente nadie me va a hablar del texto la invención de la tradición usan usan conceptos que manejan entre ellos del patrón o de cultura historia identidad pero más no este concepto que yo he aprendido y que yo uso para interpretar esa realidad ese sería el enfoque etic usar mis categorías de interpretación vale la pena mencionar también desafíos y riesgos en la etnografía primero hay un riesgo de distorsión es decir el etnógrafo debe participar espontáneamente sin distorsionar el ambiente investigado es decir debe de estudiar aquella comunidad sin cambiar escenarios para que digan lo que él quiere que digan por ejemplo no puedo ir en la comunidad de Santa Marianita diciendo que usan mucho tomar mucho whisky y yo voy con el whisky le doy para que tomen y luego escribir que ellos aman tomar whisky existe un riesgo de distorsión mi ejemplo banaliza este riesgo pero que es altísimo por ejemplo yo puedo ir a una comunidad y me reciben con una fiesta y yo voy a creer que esa comunidad es una comunidad que realiza muchas fiestas cuando en realidad descubro que la fiesta que realizó fue la fiesta de bienvenida por eso que el investigador el etnógrafo debe ser muy inteligente en el momento de estudiar una realidad otro problema es el choque cultural pregunta es un riesgo o un recurso cuando un investigador va a otra cultura se queda como sorprendido por la diferencia cultural por ejemplo se queda sorprendido porque la gente habla otro idioma o tiene otra cultura por ejemplo la gente de una comunidad le encanta la pelea de gallos y yo vengo de otra cultura animalista vegetariana y me quedo escandalizado ahí hay un choque cultural ese choque te permite ver la diferencia cultural la diferencia fundamental para comprender una cultura entonces por un lado es un recurso porque yo tengo que explotar el choque cultural lo que me deja sorprendido pero por otro lado puede ser un riesgo porque me puedo quedar traumado porque no acepto algunas costumbres como la pelea de gallos la riña de gallos entonces me quedo como que con un juicio me quedo traumado realmente y eso me impide desarrollar la etnografía y la etnografía es una metodología muy complicada porque requiere el esfuerzo del investigador tiene que estar en la comunidad tiene que sobrellevar choques culturales compartir cosas buenas cosas menos divertidas entonces de verdad es una técnica de investigación complicada no es lo mismo de realizar una encuesta no es lo mismo también lo mismo otro AT CLOS LA 2 LA